Hola queridos auditoras y auditores, para que no digan que no soy solidaria con el sexo, aquí estoy con mi querido amigo y compañero Juan José Lavín, que trajo el libro para dejar de fumar, de modo que vamos a hablar de las adicciones hoy día, le doy la más grande bienvenida a él, saludo a Cristian, que nos está dando apoyo a los físicos y a todos los que se conectan con los que se había sentido común, en este día 7 de septiembre, en este querido país, en el tratado país, pero que todavía aún tenemos parte de Ciudadanos, así que, adiós a los fuentes. Bien, con la solidaridad por la concención, por la lluvia y el estímulo que explica en comentarios positivos en términos de acompañar este proceso de hablar muy mal y me prestaron a Teregrito una auditora también Es fácil dejar de fumar se llama, si sabes cómo por Alan Carr no lo he leído todavía, lo voy a seguir diciendo ahora el libro más recomendado dice para dejar de fumar, así que si usted es fácil dejar de fumar si sabes cómo, es Alan el nombre es un gringo Alan Carr y aquí sale una reseña de la computadora del director y del método maduro pero esto lo voy a acompañar y afortunadamente tengo acceso con una receta a propósito del Chantix que de verdad es un pastorcito de muy buena calidad para el que estamos de este tema así es, pues todos le dejamos mucha suerte porque lo queremos queremos cuidar este tiempo y que deje de fumar de descanso de descanso pero yo le decía antes en cada programa que nosotros los seres humanos tenemos viejos recuerdos cálidos apanadores y compañeros de nuestra boca desde pequeños la boca es tan importante yo imagino que dentro de mi hermana uterino nosotros nos chupamos los deditos cuando yo tenemos deditos donde están las personas ahí bañándonos porque somos peces en ese momento la boca va a ser un centro de producción de placer infinito de satisfacción de angustia y ahí yo le he contado a usted un estudio que leí un estudiante con usted en el año 70 y ellos hablaban de era bien revolucionario y lo decía respecto era una concienda entre en que succionaron o no succionaron el topete de la secundación y su parte del dedo cuanto a corto ellos compararon dos universos de guaguas las guaguas que les bebés porque estamos hablando de un estudio hecho en francia las guaguas francesas algunas que ocupaban el dedo ocupaban el cipete entretención y los que no y ustedes saben quiénes fueron los que tuvieron un mejor desarrollo que como todos fueron más despesaditos tuvieron mejores adquisiciones de lenguaje de caminar y otras de expresa los que ocupaban el cipete o los que ocupaban el dedo porque ahí yo lo empalmo cuando uno experimenta una experiencia de cualquier órgano que provenga se produce la secundación de cipete que es un neurotransmisor que le va a la que provoca una sensación de bienestar increíble lo poco yo le comentaba a la doctora cuando hablábamos de este tema lo poco que sabemos los legos sabemos nada de nada los periodistas tenemos un mal conocimiento pesado de medio sentimiento pero hay tanta cosa maravillosa por descubrir tanta por ser que está hecha por conocer que tiene consecuencias en la vida de la persona y que no la sabemos bien es muy interesante lo que va a ser desgraciadamente tenemos la adicción de la doctora es parte yo creo de esta era de la posverdad en que las personas y creo que a lo mejor los auditoras de la gente de criticar cuando uno puma estando presente ahí en la cama porque puede resultar molesto a las personas pero lo entienden muchos de ellos como una especie de debilidad como un vicio como no sé qué como algo retorable claro y socialmente puede ser somos parias los tomadores pero es doctora una en mi opinión es una enfermedad se llama adicción una dependencia una dependencia y yo desde ese punto es un silicio una estardia desde ese punto de vista en ningún otro pero en este no soy yo soy eternito y desgraciadamente doctora no es un refugio porque alguien sí claro hay en eso para excusarte no dejar el alcohol doctor que sabe el alcoholismo lo sabe muy bien el señor San Pedro la parte que lucharon de concejal ya hablaremos de bueno y otras dependencias de las drogas por supuesto cuando yo la primera vez me hice en mi programa de la clica bajón y el doctor que va a tener un psiquiatra me mostraba en un mapa las adicciones y de qué manera y en qué partes se deben el pacta y qué sé yo y las dificultades que tienen los adictos para dejar y el cigarrillo es tan fuerte como más el alcohol entonces bueno claro y esto hay cuestiones que ayudar en el caso del alcohol yo entiendo por ejemplo que entrar es un pellet que conoce un amigo que tiene ese problema y el hombre se vio obligado porque la reacción psicológica puede llegar a matarnos puede llegar a matarnos un toque en la filéptica con el anti la droga que quita la C como decía yo en español se quiere quitar que se le quita la C entonces le voy a dar la solución y en el caso del cigarro existe el Chantix afortunadamente pero es tan caro el Chantix yo fui a este programa aquí en el Buenas Lucas un propio remedio como el Chantix caro muy caro no lo tendrá esta nueva ley de la de la Sena Baja es un 24 y buena pregunta me hace es un 24 ¿sabes? mire esto ahora que es candidato el doctor Mañalich a senador siendo ministro de salud se hizo toda una campaña para anti-tabaco y se ha hecho varias veces me decía el doctor Mañalich mire las campañas están un poco ah yo le preguntaba perdóneme me dijeron algo que me dijeron con los pobres pero yo no lo canto si o sea quien pase más bien si yo le preguntaba bueno doctor y por qué no hay una campaña masiva de salud pública si esto le cuesta tanto al Estado porque esto deriva al cáncer en enfermedades circulatorias ¿por qué no hay una campaña masiva para dejar de fumar? porque no está y porque hay una tasa usted puede dejar de fumar pero muchos vuelven entonces es votar la tasa la campaña se hace enfocada comunicacionalmente de que los cabros chicos los pobres y los adolescentes no tienen entonces quiero notificarlo a usted público fuma empiezan a fumar nicotina pero empiezan a fumar lo que le dice la señora hasta la fundación Daya 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 tu madre entonces quiero notificarlo por ti pero notificar a la gente que usted está por la suya por su cuenta en materia de adicción en este caso exactamente no hay imputina además que además lo que pasa yo específico al colega el doctor Maña porque yo hice un trabajo con Patricio Llanes que era el director de la comunidad en una comunidad terapéutica que no dio pelo que no es que había dueño de la fundación paternita entonces en el año de un seguimiento a a uno que nos va a dar la reforma que se llamaba excepcionalmente infractores de mail con consumo problemático del colega Patos malos poliadectos le ponía yo en mi picha porque aquí en Chile con el eufemismo tapamos la caca del gato con tierra entonces hicimos un seguimiento y adivinen cuánto se lo ven y cambiamos ¿no? ¿no es por qué? porque si uno uno tiene su ebocentrismo ¿sabes? controlar los pacientes no hay caso es un bajo seguimiento de la en cambio los que tienen muchos son los evangélicos y los alcoholistas todos 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 los alcoholistas se lo dividen en el pico porque empiezan los amigos a ir de mí a ver a la de iglesia a ver a la de los hermanos y empiezan uno porque se tiene el pico que se está en el pico la visión que el ciudadano que el alcohol más que el alcohol entre los que me gusta que el que se hace información biológica y se transforma en sanatismo que pasa en el pico ya pero la de la de la de la de la de la de la antiguo que están y se transforman después en árbol en grupos en pastores muy activos y eso y los que tienen mucho éxito y que nunca me están suplicando en materia de consumo de drogas son los narcóticos porque ellos tienen un acompañamiento y un seguimiento que ninguna institución ni pública ni legal le da a los a los pero es meterse a una secta en la religión naturalmente ahí ellos fueron los que tienen esta oración que el señor ha sido capaz ha sido que cambie y si no cambio permíteme que me dé cuenta de la diferencia una oración muy bonita que yo lo encontré en esta opinión y me llamó la atención y esa me la va a hacer un aspecto bueno ya así que vamos a dejar mi caso de lado ya no quiero ser más venga controles venga controles en unos más exacto yo entiendo que voy al tiro a comprar esta cosa y entiendo que cuando uno parte tomando esto al octavo día o un décimo día ya yo ando cayendo en el auto si no lo voy a hacer pero bueno la suya no valia porque él es sin lugar a un bueno pero le lo hago ahí en el auto me parece contigo si no está contigo no todo oiga en qué otro tema le están trayendo doctora en la teoría usted decía hablar de no a mí no a mí no a mí si quieren ayudar con la reedición de y me va a ayudar para sacar el libro de dana que es un ingeniero comercial que de repente me sigue en las redes y una hiera en mi casa cuando está encantadora una sabia para poder inscribir los pero él me habló su notura que esto lo último que voy a hacer un día para ubicarse las historias de la autodición y eso lo que hace está el dinero y le voy a adelantar al estar en el chile estar en el y le decía mira méteme dos mil ejemplares y te gastaría un millón de entonces yo dije le voy a contar que el gallo se lo voy a entonces usted va a darse primer pasito a con los dos mil y si la cosa tiene éxito que no me cabe duda que en caso lo va a tener se pega el salto a los diez mil o no sé con una inversión también un poco mayor pero no tanto así que ponga usted otro tema y lo escuchemos y lo vamos un gorro de lana me mande a su tierra para dur bien oiga que falta de atención la mía no le he puesto música de su tierra un poquito de música de su chancito esa esa de borde río bien por eso vamos otra vez con este borde de lana con el conocimiento de lana o a donde que fueron tres y todos están en lucho bajo el gobierno un borrón de lana de mantea de tierra para el que no se vino a caer suelo me quiste con otra pasión seré niño seré niño por la vida que cayó a mi niño seré niño seré niño y un cariño ahí está mi rústica doctor gracias por gracias mi querido a don mario don mario mario buena pena oiga está en algunos temas doctor bueno sigue adelante este tema del señor pelado bade con cada vez más crédito en la lista del pueblo y con una reacción más gentil diría yo de la constitución en esta materia en boca de su presidente pero bueno sabe que yo no sé si cabe ahondar porque el camino del crédito es bastante ahora yo le decía a alguien no sé si es canse a decir ninguna de tal haya equivocado el proyecto político de la mayoría en la convención que no dirá más pronto en estos episodios se van a desacreditar el extremo y en el previsito de salida si es que existe ojo porque puede no existir se va a votar en cuenta pero sabe que los días vienen en cuenta y si la convención hace lo que dice que hay que hacer en la convención se va a aprobar una mayoría abrumadora cualquiera que sea la constitución que se proponga y contenga este contenido y es lo que le pide a la gente a la nueva constitución y para garantizar en la constitución derechos sociales para formar a Chile en una suerte de estado social de él eso para muchas lucas es un país que genera mucha riqueza y la incertidumbre que le inyecta a todo este proceso que es lo que está haciendo el director es una pobre entonces es una quimera pero si usted le dice a la gente le va a poner en casa de cargo del estado es lo que dice Boris la mentira de Boris Boris es una réplica de Rojas es una réplica compatriota una réplica ellos son son mitómanos patológicos estos movimientos de izquierda de constitucionista de constitucionismo francés en la serie de personajes de muy oscura psicología por no decir de muy oscura psicopatología mienten mienten seducen son los cantantes son los cantos de sirenas son las nuevas sirenas del siglo XXI entonces lo que dice el hijo está en la política pero las pobres están entre los niños mamá bueno él no está de acuerdo que yo vaya a meter a las pobres nada y mayor mi corazón de mamá está libre dice mamá si vamos a caer en una pobreza brutal y vamos a perder toda esa sensación que cual más paul menos tenía yo lo encontré tan sabio que me dio susto dice que bueno que me lo digo ¿ya tiene sentido? para cumplir 48 ya esto no tiene sentido más poder si no tiene la fe en 72 un año antes que caiga todo el gobierno así yo sigo insistiendo no es el de Piñera 2 el más malo el peor gobierno que ha tenido en las últimas décadas de Salvador ¿cierto? ¿cierto? que se corten las aparte de las mentiras que es de la izquierda que es bueno hay un fantástico horroroso o absolutamente horroroso además que tiene alguna significancia en el sentido que vivimos durante el primer año ayer en el siglo de la izquierda en el siglo una especie de imaginario porque ayer me llega al poder y hubo los pueblos 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 y había como Venezuela para ir a comprar un kilo de pan había que ir con una carretilla claro claro que sí lo que está pasando en la sentida nosotros imagínense vayan a hacer unas filas están vendiendo leche de miedo en el supermercado si se queda cerca a la escuela militar ahí nos armamos nos grupos llenamos los autos llegamos a ponernos la fila entramos al supermercado de Marro aquí tiene sus dos caquetillas quinto y cinco metros como izquierda la neta la gente estos discursos son puras mentiras no pueden votar por un mitómano patológico la gente izquierda como no tienen creencia religiosa tienen escasez de conciencia culposa no conocen la culpa que si la conocemos los judíos cristianos que tenemos fe entonces ellos como no tienen culpa dicen lo que se les sale por la boca hombre claro pero quien intentó la conciencia los filósofos cristianos católicos después viene el pro que le pone nombre los judíos son buenos para hacer mejor pero no ellos yo y supervió y supervió que van a la conciencia moral claro no puede no está se disuelta cuando te dicen tirar la piedra esconder la mano y no hace ese cárcel no porque la culpa la culpa hace funciones positivas si nosotros no tuviéramos culpa no teníamos una manga de psicópatas que nos mataríamos no alcanzaríamos a llegar a los 15 años y la culpa tiene un factor protector el que experimenta culpa hace mejor las cosas claro claro todos tipos yo soy homosexual y me contagio con SIA eso lo dice un hombre con los órganos par y los países bajo impacto que resulta que él que es el vocero de las libertades de la tolerancia de género un hipócrita que resultaba su condición más estima la enfermedad que aplica de su vida en un país que tiene un muy buen programa para tratar de los pacientes con SIA yo creo que también está en aspecto a dos ignorancias adicionales una de las ignorancias respecto a la historia parte de lo que estamos conversando ¿qué es lo que pasa porque se imponen un modelo de esa naturaleza? es un ignorancia para hoy para mañana pero es una ignorancia de la historia respecto a lo que está a Chile una ignorancia de la historia respecto a lo que le ha pasado hoy a otros pueblos que han tenido un camino pero además hay una ignorancia autora perdónenme yo modificando como parece no, no, no de momento en el que necesitamos decir frases así como tienen ellos con esa horrible bombancia de impunidad los que creemos que no nos pueden que no nos crean la misma de impunidad bueno la ignorancia sobre la técnica doctora uno cuando ignora la técnica y la desprecia la técnica informa le da contenido a la acción ¿no es cierto? y te dice mira si tú haces esto la consecuencia derivada de aquello va a ser esta así funcionan los elementos de los relatos sociales y económicos bueno insisto yo quiero saber el día lo que decía en la dirección el relato lo deseable el relato mata al taco la imaginación mata a la realidad por supuesto a eso me refiero la psicópata ¿quién importa a ella? ¿quién importa a esta persona con narcisismo oscuro que tiene? ustedes se terminen pidiendo limón a los que se diseñaron de este jornal claro 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 oiga pero además los técnicos de su propio sector y su intimidad política son figurados de los estados prácticamente unillados no solamente presidente que también es un socialista de todo un homo histórico Nicolás le puedo contar a 30 es más de 100 y me lo dice lo mismo a lo que voy todos y se dan cuenta que no hay ideología política porque el tema es tan cruz como la economía siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver un saludo En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Los queremos ver. ¿Qué? Tengo mi manta con tus colores. ¿Qué? Sí. Es como chuparse el dedo y chupar el chupete. ¿Qué? Sí. 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 la atención básica solidaria subiría a 700 pesos igualmente y como que subiría el aporte del patrimonio solidario ya no al 60, sino que al 80% de la persona más en el lado de este lado entonces, claro, y para financiar esto además vamos a eliminar exenciones secundarias que ya no son necesarias entonces dice el viva la construcción, dice con él la crítica de la nacionalización pero sale y ya está la ganancia de plata a sus depredadores después tú has sobregraciado estás llena pero hombre, cómo han subido los precios el departamento cuando me pagaron los 8 palos en el verano del 99 yo lo vi de pie y le lo compré y le costó 4.900 5.000 digamos ¿cuánto vale ahora? 12.000 no puede ser ¿entiendes? ¿le va a dar exenciones? ¿por qué le haría una patada en el casco lo que le haría de la inmobiliaria? y a la ganancia de capital también tiene el rey de que investe en acciones sacan la renta eso eso es antiguo no, pero perdone, no eliminar esa exención cobrar cobrar eliminar la exención a mí me suena como a privilegio la exención es un privilegio como me pierdo eso no me dice claro abolir la exención eso abolir la palabra abolir y esas personas que siguen haciendo su negocio que rentan por ello claro valen el tributo mire se está mejorando que viniera Navarro el Navarro tanto valo que le ha dado yo que vio todas las acciones ya hay no, no aquí es Navarro patológico es Navarro y se complota en el día no se los compra en Johnson en la bodega de Johnson no, pero ahora está como más cachadito pero bueno este tema mire, y como señal para ir dos cosas uno preocupense de lo importante las personas están esperando los cuidados hace muchos años y esto representa para alguna persona pese a lo poco que pueden parecer las cifras representa una mejoría en su condición de vida y está algo que señal esta cuestión no es la tuya ah, no hay que financiarlo claro entonces no es tirar y abrazarse como todos hasta ahora llamaban a los niños que pagaban una deuda y se pongan con una deuda porque el famoso residente con ese profesor es un imbécil que uno interesa y a todos estos capítulos que no vuelvan a los niños yo desde aquí este rincón de un ciudad le pido a los mañuelos que pidieron el privilegio de pagar sus deuda y poder seguir funcionando se hizo con la plata de los profesores en el comercio que tal si te lo devolver ellos pagaron esa deuda casi todo yo me recuerdo si quedan bueno de una vez el programa filoteco se lo produjo a través del programa no ese impacto fue el primer fue cuando cayó muerto el primer de adultos terminó de leer su discurso para compartir con sus trabajadores y empleados que habían pagado la deuda y su opinión que había muerto por un infarto entonces claro pero lo que oigo doctor es la señal de seriedad en medio de un debate con corron y con carpas fucce no si por eso lo digo y el abuelo el abuelo vio un caciólogo que aparecía en el mapa ¿no? no yo tengo que era la fucce de dulce no remunerada de jefe de gabinete que va la reelección que no quiso ir al senado porque seguramente es un senado donde sigue un abasto mayor un gasto de sugerencia un gasto de su publicidad porque cuando uno va a ir de candidato a senador tiene que trabajar mucho tiene que invertir mucho y eso puede ser algo de valor para almas que se quiere en otras producirlo turísticamente además cuando uno las montan a la presidencia hay alguna alma que se puede asustar un poco por eso la cantidad de trabajo que se interesa no quiero dedicar a ese un alma pero el abuelo uno de los mejores fismones dice en esta plaza el otro el otro el otro el paribet el pinche la raqueta y el pinche en la rique no es que tiene ahora el antiguo el canojo del canojo yo de repente me escapo por el lado de nuestra tronco no reconozco verdad no reconozco meto las palmas no reconozco no reconozco no reconozco no reconozco levantó una cuestión en la justicia y la justicia obligó que los enfermos vuelvan a la taxa y que sigan siendo cuidados con la hermana entonces yo le quiero decir al señor del canama que se preocupe de esta familia porque si devolvieron son retardados mentales profundos tienen sendos fenómenos degenerativos corporales y tienen todo tipo de ageneces cerebrales y uno está postrado y la hermana la única persona sana en nuestra familia es la mujer la hija mujer y ella cuidó y ella se cantó se agotó tiene el burn out de los cuidadores de enfermos crónicos que es toda una patología que equivale a un síndrome de estrés postraumático crónico y volvieron los enfermos a la casa entonces yo le digo al director del canama perdón el apicultado también pulmones rígene porque parece un fantasma no sale nunca hablando de nada pedirle que se preocupe de contratar a una persona para que ayude a la hermana de estos enfermos a que sean cuidados en el seno de la madre porque una cosa es ejercer los derechos pero otra cosa es el deber de ayudar a la hermana que está fumando esto pasa en tu tarea son pequeños conflictos tienen la ginecia de la pera tiene unas bocas grandes probablemente tiene todo tipo de genética y retardos también cero prácticamente inevaluables no hay reacción con el lenguaje todo entonces el hermano había con su y en tu tarea no podía ser de la nación 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 durante la nación y me acuerdo cuando nos presentamos en una clínica dijo y por qué hacerlo con anestesia y yo dije si tú eres miembro del comité de ética el colegio médico y estás diciendo esto o tú crees que es muy bueno para los médicos para los pacientes ver cuando había de hombos cuando había de hombos que le apliquen una carga de leche y la cerebro a una persona y le pongan un chapo en la boca para que no se muerda y eso va a hacer lo hacemos con la anestesia general bueno ahora se instaló en Chile se lo compró un libro en Buenos Aires lo traduce al castellano y se lo presenta el doctor Gómez nuevamente una mena que el director del hospital llamaría Luis porque Humberto le dé mal la tercera que da anestesia y se dice aprovecha que no se enoje su familia me ha venido a tocar las patas esta noche y lo sacamos adelante y fue fantástico fantástico y ahora todos los anestesistas que ganan sus buenos pesos haciéndole esto yo con la anestesia general entonces en Punta Arenas hay una muy buena psicología están muy sensibles muy trabajadores muy inteligentes muy creativos los chicos estos los jóvenes estaban en un hogar bastante bien tenidos pero vinieron las amigas los reivindicadores como el idiota mentiroso los derechos los derechos narcisos como Roja es un narciso maligno ellos piden ser insaciables frente a los derechos no ofrecen ningún deber entonces yo le digo al señor de Senama que es a la representante que tiene en Punta Arenas haga una visita domiciliaria y se encargue de pagarle a una persona para ayudar a esos jóvenes mi querida doctora no no van casi viviendo solo el día lo que pasa es que yo creo que Gabriel Provencio de Santiago Tiene un asesor que es periodista para instalar los temas me imagino yo porque los periodistas por ejemplo en septiembre sabemos desde el primero de septiembre que se vienen algunos temas que vamos a tener que hacer los azahitos la carne la salida de Santiago la paramilidad el pede y el rodeo y el sufrimiento animal en el rodeo entonces don Gabriel quiere tener no sé tiene que ir a conocer porque el derecho para que te gusta el sufrimiento animal la marcha de animal esperemos que este sea el último año con marcha de animal y luego se abre el debate sobre el rodeo pero los animales sienten por supuesto olor no tienen imaginación no tienen razón quimio o muy disuálido pero si son sujetos de marcha o no en el caso del rodeo usted es animalista de esta mano yo de hecho lo hice que muchos están en la casa porque usted es una guasa de tierra de la vida pero es que ya nosotros usted no conoce nada en este pecado ya cuando había que montar un perro estaba acá en la casa en la casa claro el mundo del campo tiene unos lados muy oscuros que nadie se trata yo no le estoy haciendo las dos agatas que tenía un chelero pero yo siempre estuve en una lista desde mi chica porque la gata que había en la casa y los perros tenían vida consciente sí señor sí señor sí sí la polta se llamaba a la gata ella no dejaba que le haga cariño a nadie hasta que no llegara mi hermana de licea mi hermana era suena entonces tú no la podías tocar porque ella llegaba la madre eugenia la saluda hola polcha y ahí yo me voy a acercar ella a mí no me reconoce como es el que yo le juro no me hizo el sentido que ellos tenían sensibilidad exactamente tienen una maravilla una maravilla que sustituye todas las áreas cerebrales la carlota que era la gata que tenía mi hijo mayor cuando se puede notar yo me quedé a cargo de ella y la carlota también cuando se desapareció Fernández y Fernández se compró un perro como Luis solo hayan tido pescado y el perro se arrancaba cuando ustedes se paraban en la autopista que hubo en el Corco ahora con la encerrada no, no no se ha comprado de criadero muy elegante el como se llamaba Facundo y Facundo se bajaba no, yo no me quiero quedar solo en la casa me tienes que llevar ah, cuando él salía y le estaba Fernando entonces ya al final Fernando se perdía tanto tiempo que los carabineros tomaban presos a Facundo arrestados a Dios no es serio los adoro les tengo tanto que ellos guardaban a Facundo le llevaron una bolsa con el agua y Facundo en la tarde los don Fernando volvía le mordió los neumáticos una vez de vengan ¿cómo hace usted que no tienen conciencia? no, no tengo las informaciones tienen tienen ellos ellos y nos dio una persona que no se va a hacer la producción de un toro y me hizo que se vio a la galería y agredió a la gente un torito nuevo que era su primera lidia y él se vengó por todo lo que le habían hecho a su genética ya, ahora sí me quería doctora gracias 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 saludos a todos no pasan por el que está allá gracias 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 Gracias. Gracias.